Tiene el uso de la palabra la senadora Maquillester Ortiz Domínguez de la Comisión para presentar el dictamen. Con su venia, señor Presidente, es para los integrantes de la Comisión de Salud Prioritario reducir el consumo de tabaco en jóvenes y mujeres y por ello conocer las acciones que se han implementado por el Gobierno Federal para contrarrestar la venta de cigarros por unidad, porque es de suma importancia para la salud pública de nuestro país. Es una pena señalar que el tabaquismo hoy en día constituye un problema de salud pública. El consumo de tabaco y la exposición a su humo son la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial. Más de mil millones de personas fuman tabaco en todo el mundo y su consumo mata prematuramente a cerca de seis millones de personas. El tabaquismo es una enfermedad temprana debido a que la mayoría de los fumadores inician durante la adolescencia el consumo de tabaco. Este atrae consigo muchas patologías crónicas como son enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares. Es decir que fumar tabaco produce cáncer de pulmón, laringe, riñón, vejiga, estómago, colon, cavidad oral y esófago, entre otros padecimientos. En el mismo sentido, México ha ejercido acciones al respecto y está adherido al Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Este establece las bases mínimas que los estados deben considerar al crear, desarrollar y aplicar las políticas públicas para el control del tabaco. Con la adopción de diversas acciones por parte del gobierno mexicano, se ha logrado que nuestra legislación se prohíba la venta de tabaco a los menores, combate las modalidades de venta perjudiciales, por ejemplo, aquellas que se dan de forma unitaria en tiendas de conveniencia o puestos ambulantes, mediante distribuidores automáticos, entre otros. Sin embargo, falta mucho por hacer. Cabe destacar que la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 reporta una prevalencia del consumo activo de tabaco de 21.7%, lo que corresponde a 17.3 millones de mexicanos fumadores, de los cuales el 31.4 son hombres y el 12.6 son mujeres. Es decir, 12 millones de hombres y 5.2 millones de mujeres. El 26.4 reportaron ser ex fumadores, 20.1 ser ex fumadores ocasionales y el 51.9% de la población reportó nunca haber fumado. Otro dato preocupante es que el adolescente, la misma encuesta reportó una prevalencia de fumadores activos de 12.3%, lo que corresponde a 1.7 millones de adolescentes fumadores. Es por ello que la preocupación y responsabilidad de los legisladores integrantes de la Comisión de Salud tiene la finalidad de implementar medidas enérgicas que erradiquen la compra y venta de cigarros en los adolescentes, pero además evaluar la efectividad de los mecanismos en la materia e identificar aquellas medidas que no han resultado exitosas en su totalidad y, en su caso, mejorar las estrategias. Por este motivo, les pido que como senadores de la República atendamos a tiempo un problema que en mediano y largo plazo va a afectar la calidad de vida de un porcentaje importante de mexicanos. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, senadora Ortiz.